Hola, mi nombre es Catrina Marcillo de la Organización de Trabajo Sexual y LGBTI, no es tan diverso. El día que comencé a hacer el trabajo sexual no sabía nada, pero el hacerlo me permitió aprender mucho, amar mi cuerpo, mi vida, mi profesión de ser trabajadora sexual, pero especialmente tener autonomía en mi vida, sexualidad y mi cuerpo. El trabajo sexual me empoderó, me permitió tener conocimiento y apoyar a otras compañeras de población que crecen el trabajo sexual.